La reunión plenaria de las comisiones de presupuesto de Hacienda y Minería, Energía y Combustible para dar tratamiento a Proyecto CD 9115. Antes de empezar, le voy a pedir al Secretario de la Comisión que dé lectura de todos los presentes de ambas comisiones. Bueno, Comisión de Presupuestos y Hacienda, Senador Abel Medina, Senador Itrazabal, Senador Barrio Nuevo, Senador Ructubey, Senadora Jiménez, Senador Huastavino, Senadora Río Frío, Senadora Lavado, Senadora De La Rosa, Comisión de Minería, Energía y Combustible, Senadora Río Frío, Senadora Lavado, Senador González, Senador Urtubey, Senadora Blas, Senadora De La Rosa, Senadora Bertone, Senador Pérsico, Senadora Higonet, Senador Huastavino, Senadora Valverina. Habiendo cuórum de ambas comisiones, señor presidente. Quiero dejar aclarado este tema porque me parece muy importante, ratificar la validez de la convocatoria. Usted, presidente, es la comisión cabecera, y como comisión cabecera y como presidente de la comisión de presupuestos, convocó a esta reunión conjunta. hemos logrado el cuórum de la comisión de presupuestos y también de la comisión de minería y energía y combustibles. Así que estamos actuando con total claridad, con total transparencia y con total legitimidad. Quería dejarlo aclarado este tema porque las atribuciones de una comisión cabecera es convocar a las demás comisiones a un tema como este que exige un tratamiento conjunto. Así que estamos, de esta manera, dando inicio a este debate tan importante. Me parece muy conveniente la aclaración, que está en todo sujeto a lo establecido por el reglamento en su modificatoria del año 2012. Así que, si les parece, el proyecto, bueno, es el proyecto de ley en revisión, declarando de interés nacional el desarrollo, la explotación y exploración del carbón mineral y sus derivados como recursos para la generación de energía eléctrica. Quiero decir que nos acompañan también el secretario de Minería de la Nación, que ahí nos acompaña, y también el subsecretario administrativo y legal del Ministerio de Planificación. Pero en primer lugar, le vamos a pedir su palabra brevemente a los representantes de los trabajadores que también hoy acá nos acompañan, que le damos la bienvenida y les agradecemos su presencia también. En primer lugar, al señor Cristian Oliva, representante de ATE. Si puede pasar acá al estrado. Señor Cristian Oliva, su palabra, por favor. Sí, buenas tardes para todos ustedes, señores diputados, compañeras, compañeros. Realmente es un privilegio estar acá con todos ustedes. Y lo que significa para nosotros lo que es yacimiento de carboníferos fiscales. Hemos escuchado tantas cosas estos días que realmente han sido una semana importante. Por ahí cosas que realmente asustan. Asustan porque hay mucha gente que me parece que no conoce que Río Turbio tiene una mina, tiene un mineral que se llama carbón, y que por ahí desconocen la importancia que tiene esto para los pueblos que tenemos en Río Turbio, que es Río Turbio, 28 de noviembre, Rospentec y Julio Dufur. Realmente ese carbón es la fuente de vida de estos pueblos. Una lucha de tantos años. Se ha luchado de hace más de 50 años con este mineral. El gobierno puso la vista en Río Turbio en manos del compañero Néstor Kirchner. Después nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo un proyecto en mano que fue reconocido a nivel provincial y ahora que es a nivel nacional, donde a nosotros se nos puso en el mapa como pueblo minero. Y no solamente eso, sino que aparte hay una mega usina la cual va a generar energía y de venta para el país y aparte de eso también el producto del carbón es lo que se va a quemar en esa usina. Para nosotros es muy importante que todos ustedes los puedan dar este último esfuerzo, que nosotros podamos llegar a Río Turbio con los sindicatos que están todos nucleados, con los compañeros que están acá de Luis Fuerza, la APS, la Fraternidad, con todos los compañeros que venimos acompañando acá que estamos de Río Turbio, con los compañeros Atanasio Pérez Osuna, el compañero Matías Mazú que ha hecho posible todo esto, el compañero Edgardo de Petri y después otros compañeros que también han hecho posible que por ahí uno se olvida los nombres, pero que están todos presentes. Y ustedes son los que están presentes acá. Ustedes son las personas que están creyendo que Río Turbio puede tener una nueva historia y una nueva vida. Porque realmente para nosotros esto es un hecho histórico. Hace 22 años que Río Turbio ha estado privatizado, que tuvo un momento que se desguasó la empresa, que realmente la empresa tenía que haber desaparecido y la gente trabajadora, la gente obrera, la gente obrera fue la que recuperó esa empresa, que nosotros hoy día queremos que sea una empresa del Estado por lo que significa realmente. Yo lo que quiero decir a todos ustedes, los compañeros trabajadores no les van a fallar. Los compañeros trabajadores van a hacer lo posible con el pueblo para que esto salga adelante. Por ahí uno se emociona porque es muy complicado escuchar todos estos días de que la empresa no rinde, que los trabajadores, por ahí se lo han nombrado, que no trabajan. Me gustaría, les diría a todos, vayan a Río Turbio, entren a la mina. Que estén dentro de la mina y que vean realmente el sacrificio que tienen todos los compañeros y los familiares cuando esperan al marido. Porque también hay mujeres en la mina, no dentro de la mina, pero hay mujeres que trabajan en la parte administrativa, hay mujeres que son tarjeteras, hay mujeres que trabajan en la parte técnica y todo eso es un núcleo familiar. Por eso es importante para nosotros, por ahí me estoy excediendo, pero es una de las veces que uno puede hablar todo esto y agradecer realmente a este gobierno que realmente encaró todo esto y realmente decir que el carbón tiene las calorías que corresponde, tiene 5.000 calorías, uno de los mejores carbones que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Tiene las calorías que necesita. Y la empresa, la empresa realmente va a dejar bien puesto el nombre tanto como empresa carbonífera o carboeléctrica o empresa que realmente ha estado trabajando. La Presidenta estuvo en Río Turbio, inauguró la usina y de ahí la usina está marchando. Nosotros estamos trabajando permanentemente para que esa empresa sea una empresa estable y una empresa que pueda generar una estabilidad económica y una estabilidad social para estos pueblos. Nosotros realmente, para no ser más largo, agradecerle a todos ustedes que nos den la oportunidad de estar acá, que realmente nosotros no somos los que estamos acá, lo que queremos que nos den la personalidad jurídica. Nosotros estamos representando a 25.000 personas porque realmente no se trata solamente de la mina. sino que aparte de eso también tenemos familias, dependemos de varias instituciones y nosotros como ATE permanentemente hemos tenido la lucha porque nosotros tenemos que luchar y vamos a seguir luchando. No vamos a permitir que nadie los vaya a tercializar, que nadie los vaya a privatizar. Porque tenemos la fuerza, tenemos la historia y vamos a seguir adelante. Todo el pueblo, junto y unido, puede mover montaña. Y eso es lo que vamos a demostrar. Se lo agradezco a ustedes. Bueno, le vamos a pedir la palabra ahora al señor Oscar Sánchez, que es el representante de APS, y a la vez también invitar a la secretaria de la Comisión de Minería, Marina de Río Frío, si nos puede acompañar en el estrado. Buenas tardes para todos los presentes. Agradecerles que nos dejen participar en la comisión. Gracias por dar córum a un tema tan importante para nosotros de Río Turbio, que venimos más de 3.000 kilómetros, donde la vida nuestra depende del yacimiento, que nuclea las dos localidades, tanto como 28 y Río Turbio, más de 30.000 habitantes. Este proyecto de ley que se va a aprobar el 9 de diciembre para nosotros es la vida para las dos localidades, ya que depende específicamente del trabajo de la minería, como decía Cristian. Nosotros somos trabajadores, en la década del 90 la pasamos muy mal. Muchas familias tuvieron que emigrar a distintas provincias que venían. Pasó algo similar como Sierra Grande. Bueno, somos hijos y criados en ese pueblo, donde defendemos nuestra fuente de trabajo, y con este proyecto de ley le está llamando el marco jurídico a una empresa que ha estado privatizada en la década del 90 y que desde el 2003 a la fecha, este gobierno ha puesto las inversiones, ha puesto el desarrollo minero para poder hacer el desarrollo a nivel país. Este gobierno ha puesto dos módulos de 120 mega, con un tercer módulo que está en el presupuesto también, que nos va a dar la garantía de poder generar energía para el resto del país. Es una comunidad chica, pero con un corazón grande, porque sabe pelear, sabe luchar. Por ahí escuchamos todas estas semanas, es verdad que los medios nos criticaban. Somos pioneros, trabajadores, y queremos decirle a ustedes y agradecerles, porque hemos creído en un gobierno durante 12 años, donde no ha dado un montón de beneficios, como trabajadores, como pobladores, y ha dado el crecimiento a un rincón tan austral como es Río Turbio. Por ahí muchos, al hablar, no conocen Río Turbio, nosotros es un pueblo de 30.000 habitantes, donde con este proyecto de ley estaríamos dando la vida a nuestra comunidad. Falten inversiones, también vamos a decirle a este grupo de senadores que la pelea recién empieza, la pelea va a venir mucho más dura, porque no va a estar el gobierno que a nosotros durante 12 años nos dio la inversión, nos dio la estabilidad y la razón social como pueblo. Tenemos que pelear para conseguir la inversión en el ferrocarril, en planta depuradora, en el puerto, es muchas cosas. Hemos tenido un ministro de planificación, como el arquitecto Julio De Vido, que se ha preocupado conjuntamente con el licenciado Barate y todo su equipo de trabajo, que ha dado una razón a nuestro pueblo. Así que para no explayarme mucho, agradecerle a ustedes por el voto de confianza y ojalá el 9 sea un día para tanto los mineros, sino para la comunidad de Río Turbio, que nosotros somos los que venimos a representar esa localidad, el voto afirmativo para que este proyecto de ley salga el 9 y sea promulgado por la señora Presidenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le pedimos de ahora la palabra al señor Atanasio Pérez Osuna, actual interventor de Yacimientos Carboníferos y también intendente electo de la localidad de Río Turbio. Gracias. Buenas tardes a las senadoras y senadores. Sé que hay senadoras y senadores de distintos lugares en nuestra querida patria y es fundamental que nos escuche, porque esta querida Yacimiento, que lo crea Perón, después de la concesión del compañero Menem, casi nos termina cerrando Tasseli. Nosotros recuperamos de la mano cuando estuvo el presidente Dualde y el que toma la decisión política de la inversión en el yacimiento fue Neto Carlos Kirchner, donde se comprometió con la comunidad de La Cuenca, que es Río Turbio, el 28 de noviembre, y la provincia de Santa Cruz, de toda la inversión de este carbón. Porque le podemos decir con toda honestidad, siempre el mercado del carbón fue San Nicolás, la usina que consumían allí, y a mí fundamentalmente y a Ricardo Bordón, que en ese momento era secretario general de ATEMO, caminado mucho despacho en la época del doctor de la Rúa, diciendo que se tenga en cuenta el carbón en la ecuación energética nacional, para lo cual se había creado que se genere energía a través del carbón y la verdad nunca pudimos ser escuchados, que inclusive la usina de Bahía Blanca, esa usina se había mandado a construir para consumir el carbón del Río Turbio y generar energía. Y el que escuchó a los pioneros, porque el Río Turbio está hecho de crisoles de países, fundamentalmente de italianos, españoles, franceses, y de muchos latinoamericanos, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, y de un crisol de provincia. Yo soy chaqueño, pero hace 42 años que estoy en el Río Turbio, y de cada una de las provincias componemos el Río Turbio, donde fuimos a buscar un futuro mejor, a donde formamos nuestras familias, a donde tenemos nuestros hijos y nuestro nieto, a donde no es fácil vivir. Yo les puedo asegurar que hay momentos en invierno en el Río Turbio que hace más de 22 grados bajo cero, mucha nieve, escarcha, que antes no teníamos telediscado, que no teníamos camino, que no teníamos gas, a pesar de que era una provincia productora de gas. Y esto fue posible a partir de que Néstor Kirchner llegó a la gobernación y le integró al Río Turbio el 28 de noviembre en esta posibilidad de camino, de nuevos hospitales, de tener acceso al teléfono. A veces te fallecía un familiar en el norte y te enteraba a los tres días que había fallecido tu mamá, como me pasó a mí. A los tres días me enteré porque no había ni llegado a los telegramas en tiempo y forma. Le hago un poquito de esta historia. Entonces es necesario que esta ley se haga aprobada, porque tiene futuro y tenemos carbón para más de 300 años. Y por decisión de Néstor Carlos Kirchner es que se empieza a construir esta usina de 240 megavatios que ya una caldera se inauguró y está generando energía y que va a ser para el interconectado nacional. Esa energía que vamos a generar que son 240 megavatios más. Y como bien decían los compañeros del Gremio hay una posibilidad de una tercera caldera de 120 megavatios más que va a ser para el interconectado nacional. Y por allí escuchamos que son senadores de otros partidos, de otro espacio, que sin conocer la profundidad del yacimiento se plantea que es deficitario, de que gastamos 5 mil millones de pesos. Absolutamente estas cosas no son ciertas. A nuestra empresa la desguasaron, pero por decisión de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina, se hizo la inversión necesaria en todo el yacimiento, que hemos invertido más de 4 mil millones de pesos, y en la usina para generar esta energía. Y ingreso de muchos jóvenes nacidos en esos dos pueblos, y mucha otra gente con profesión, con oficio, que ha ido distinta a la actitud de nuestra querida Argentina a radicarse en Río Turbio. Y esto es cierto, si esta ley no prospera, tendríamos la espada de Amocle sobre la nuca nuestra, y la verdad, Río Turbio, 28 de noviembre, no tendría razón de ser, porque imagínense, si hay 2.800 trabajadores, resúmenlo usted, por 4 grupos, mirar la cantidad de gente que no tendría posibilidad de trabajo. Y a esto, lamentablemente, algunos senadores de otros partidos nos están observando, nos lo están viendo, que es necesario darle el marco legal a esta querida empresa. Y que durante estos años, ese pensamiento de Néstor Kirchner, de Cristina, y muy bien conducida por el compañero Julio De Vido, el compañero licenciado Barata, el compañero Jorge Mayoral, que estuvieron con este interventor que llevó más de 5 años de intervención, poniéndole todos los fondos necesarios para la inversión del yacimiento. Hoy hay un yacimiento en marcha, hoy hay un yacimiento que va a garantizar la cantidad de carbón para que esa usina genere los 200 megavatios y llevar la tranquilidad a esos 2 pueblos, que son a 10 kilómetros de distancia, si usted va a andar entre 25 mil a 30 mil habitantes, pero 28 de noviembre son aproximadamente casi 20 mil personas. Ya estamos hablando de alrededor de casi 50 mil trabajadores, perdón, vecinos que están en esas dos comunidades que se verían afectados. Entonces, nosotros le pedimos encarecidamente, no solamente como compañero del Frente para la Victoria, como autoridad, sino le decimos como vecino, como padre de familia, como argentino, que fuimos a aprobar la Patagonia, que es necesario que ustedes puedan votar esta ley favorablemente para llevar la tranquilidad y la seguridad de todos los trabajadores y de toda esa comunidad. Así que muchas gracias a todos los senadores, a todas las senadoras, y vamos a estar eternamente agradecidos la cuenca con esta posibilidad que se cree esta figura legal y empezar a trabajar y dar respuesta al país, porque el carbón tiene futuro como tiene en otra parte del mundo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. que la abierta entonces para las intervenciones, senador Pablo González. No, si quieren agregar algo los secretarios, Mayoral, Barata, Llorens, si hace falta agregar algo, si no, que quedan pendientes para las preguntas que se puede hacer al respecto. Bueno, gracias. Primero agradecerle al presidente del bloque que nos hayamos constituido acá, a usted, presidente, el esfuerzo que ha hecho para que se constituya este bloque, a la secretaria de la Comisión de Minería y Energía, a cada uno de estos compañeros que están acá acompañando un proyecto que apunta directamente a darle sustentabilidad a la producción. Producción, que es una palabra que espero que no escuchemos poco dentro de los próximos cuatro años. Producción, sustentabilidad a la producción. Es una lástima que el presidente de la Comisión de Energía no esté acá. La verdad que es una lástima porque hubiéramos debatido con él, por ejemplo, como él es secretario general de un gremio petrolero que, digamos, no maneja la totalidad de los trabajadores de petróleo del país ni mucho menos, pero tener en cuenta cuando se habla de subsidio o el CEO de la Shell le dice que esta empresa va a perder plata, tener en cuenta que en materia de trabajadores petroleros también nuestro Estado ha hecho un gran esfuerzo. Hoy el barril de petróleo está entre 43 y 47 dólares y el Estado Nacional lo está pagando a 70. Lo está pagando ese precio de referencia para sostener el trabajo de los compañeros trabajadores petroleros. Lamentablemente, lamentablemente no se tiene solidaridad con estos trabajadores que todos los días bajan 7 kilómetros a las entrañas de nuestro país, a las entrañas de nuestro país porque Río Turbio, Santa Cruz de la Argentina a extraer el millón 200 mil toneladas que nosotros necesitamos para que los 240 megavatios que van a generar energía abastezcan también a la ciudad capital federal, también a capital federal. Porque ¿sabe cuánto consumimos nosotros en Santa Cruz, presidente? 100 megas consumimos, 100 megas. 240 megas más los 1.740 megas de represa Néstor Kirchner y Jorge Zepernit van a abastecer la demanda de energía de nuestro país. Con lo cual le estamos dando dictamen a un proyecto de ley que está mirando el futuro y el desarrollo de los argentinos. No estamos haciendo ninguna locura ni estamos haciendo nada que le haga perder plata a los argentinos. Por el contrario, estamos pensando en el futuro de los argentinos. Y esos 5 mil millones que decían en una ley extravagante digamos de la norma en realidad lo que ellos deben haber pensado o el CEO de la Shell debe haber pensado que es el mismo monto que es el paquete accionario de la empresa. Que son 5 mil millones es decir coincide lo que dicen en los medios digamos con un manejo poco realista de la matriz energética de nuestro país que a priori a nosotros nos asusta espero que cuando asuma como Secretario de Energía este estudio un poco más está comparando el monto capital accionario con lo que él dice que el país no va a perder nada el país va a ganar va a ganar energía y va a ganar desarrollo con estas obras va a ganar energía y va a ganar desarrollo y no es en la cura lo que estamos haciendo. Yo acá tengo 52 personas jurídicas con representación estatal mayoritaria Presidente 52 tenemos en el país 52 52 empresas con participación estatal mayoritaria entidad y sociedad del Estado 52 no las voy a decir pero tenemos 52 tenemos 3 con estructura jurídica particular y con participación estatal mayoritaria tenemos todas estas que están acá o sea estamos conformando una sociedad del Estado que a nosotros nos va a garantizar que los trabajadores puedan con tranquilidad extraer el producto carbón mineral que nosotros necesitamos para generar energía para generar energía por eso se prevé en la ley 120 megas un módulo más de generación de energía como decía Tanacio Pérez Osuna reservas por 300 millones una matriz energética que se utiliza en todo el mundo con el estudio de impacto ambiental que lo tengo acá también porque pensé que si alguien venía a debatir con nosotros la sustentabilidad de este proyecto lo podíamos llegar a hablar también tiene un estudio de impacto ambiental yo como jefe de gabinete de ministros estuve tuve el privilegio y el honor de estar en esa discusión estoy hablando de la central termoeléctrica que se integra con la generación de carbón así que yo les quiero agradecer nuevamente a usted y al presidente y a cada uno de estos senadores y a cada uno de estos senadores que hayan venido a Roberto Barata a Jaime Álvarez al doctor Lloren a Jorge Mayoral a Julio Miguel De Vido obviamente a nuestra presidenta y obviamente al hombre que nos está mirando desde arriba supongo con satisfacción y usted sabe presidente que los trabajadores mineros cuando se van siete, ocho kilómetros para abajo se encomiendan a la Virgen de Santa Bárbara se encomiendan a Dios y a la Virgen de Santa Bárbara la Virgen la patrona de los mineros Miguel que ha sido intendente de una localidad minera sabe de qué estoy hablando exactamente se encomiendan a la Virgen de Santa Bárbara y también se encomiendan a cada uno de los compañeros que dejaron su vida dentro de la mina que se murieron adentro de la mina porque ellos los protegen a los mineros a partir de hoy también van a proteger a los mineros a los compañeros mineros a pesar de las recetas neoliberales que a nosotros nos causan pánico por eso estamos acá y por eso vamos a sancionar la ley en 9 de diciembre porque no confiamos no confiamos en absoluto no confiamos en absoluto de un secretario de Hacienda que está denunciado por transferir fondos al HBC de Suiza en una comisión que yo soy vicepresidente no confiamos no confiamos ojalá les vaya bien y ojalá tengan una matriz productiva del país y ojalá apuesten a la producción pero no confiamos y tenemos derecho a no confiar y porque somos senadores electos como somos senadores en mi caso vicegobernador electo de Santa Cruz vengo a caer la cara y a defender a mi provincia y a mi proyecto y a mi país porque es energía para el país para el país así que a partir de ahora los mineros los van a proteger la Virgen de Santa Bárbara los van a proteger cada uno de los compañeros que han dejado su vida ahí pero también los van a proteger la senadora de Río Frío el senador Abad Medina el senador Pichetto el senador Guastavino la senadora Jimena la senadora de La Rosa la senadora Bertone mi amigo el compañero Urtubey la senadora Igonel el senador Barrio Nuevo mi compañera el senador Pérsico y Razabala la senadora Blas cada uno de ustedes hoy está protegiendo un compañero minero que todos los días baja 8 kilómetros para abajo a la entraña del país a luchar por su trabajo a luchar por su familia y a darle futuro a este país muchas gracias muchísimas gracias senador no sé si algún otro senador o senadora quiere hacer algún comentario senadora Lavado bueno buenas tardes la verdad que difícil hablar después de Pablo porque un poco nos emocionó a todos es cierto cada una de las primero agradecerles también a cada uno de ustedes que han permitido que se pueda realizar el plenario en un tema tan importante no solo para los santacruceños como se ha dicho aquí sino también para el país pero las vivencias que acá se dijeron hace un rato la verdad que cada una de las cosas que se dijeron hay que vivir en Santa Cruz y en ese lugar tan frío tan lejano de nuestra patria para conocer realmente lo que ahí se vive no solo el frío sino también muchas de las cuestiones que tienen que ver con las cosas que nos llegan a Santa Cruz por la distancia por la tecnología que por suerte a partir del gobierno de Ernesto Carlos Kirchner como gobernador y tal vez a muchos le moleste que nosotros digamos estas cosas es que son los hechos reales que han sucedido en nuestra provincia cuando ICF no era nada cuando los trabajadores no sabían cuál era el rumbo que iban a tomar y Néstor Kirchner asume como gobernador de la provincia se hace cargo se hace cargo de ICF y toma la aposta para reconvertir nuevamente la empresa y después el gobierno nacional obviamente que teníamos que apostar al crecimiento de ICF del carbón de la energía que como acá se ha dicho no solamente es para los santacruceños nosotros necesitamos sí reconvertir nuestra matriz económica de la provincia pero también esa energía la mayor parte de la energía que ahí se va es para el país y vuelvo a reiterar el agradecimiento a ustedes a los trabajadores porque en realidad ellos son los que hacen todo el trabajo nosotros hemos estado en Río Turbio conocemos obviamente la mina las mujeres tienen prohibido ingresar les aviso a las compañeras únicamente el día de Santa Bárbara podemos ingresar a la mina así que algún día las voy a invitar porque es una experiencia muy rica y son ellos en realidad lo que hacen todo el trabajo y sus familias porque ha habido ha habido problemas en la mina hay compañeros que han dejado su vida en la mina entonces las familias cada vez que el trabajador saben que se va kilómetros bajo tierra las familias quedan con la incertidumbre de verlo volver a la jornada a la finalizar la jornada del trabajo así que son todas cosas muy muy profundas para nosotros así que agradecerles a todos ustedes al presidente de la comisión a Marina al presidente del bloque y también a los trabajadores a cada uno de ellos y a sus familias que hacen posible que Río Turbio 28 de noviembre no sean una ciudad de fantasma que sean una ciudad en crecimiento con mucho desarrollo y con muchas ganas de seguir para adelante gracias muchas gracias senadora agradecerle entonces a las autoridades presentes a los dirigentes gremiales a los trabajadores volveré a recordarles como dijo nuestro presidente del bloque que hemos cumplido absolutamente todos los requisitos que fija el reglamento de esta cámara para funcionar y si les parece pasaríamos para la firma del despacho Iniciémoslo que no se le ha gustado con la información que no se le ha gustado 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 Gracias.